Don Luis ¿Qué tal amigos? De regreso a las carreteras mexicanas Estamos ubicados en Ixtlán del Río En el estado de Nayarit Acá por la playa Y nos vamos con destino para Compostela Me parece Y traemos este autobús Bécar Es el B330 Casi gemelo pues hermano del B340 Muy parecido de hecho Es la misma plataforma solo que este Pues quiero pensar que es como el que vino primero pues Y tiene el frente de este tipo Mientras que el otro si cambia Son parecidos aún así Y la plataforma me parece que es la misma Eso si el lateral es igual Y la parte trasera también cambia Los dos están muy buenos Vamos a encenderlo Ahí está Abrimos el motor Miren para que vean totalmente funcional y todo Los pasajeros ya están a bordo amigos Son turistas que vinimos a recoger aquí Con esta empresa de Marbus Una empresa que corre por las playas Y en esta ocasión pues si Estamos acá por las playas de Nayarit Vamos a pasar por curvas De montañas Pues muy tropicales Acá por la playa se siente La humedad El calor pegajoso Y pues nada Vamos a darle Ahí vamos a ver para adentro Miren si hay pasajeros Ahí se ve una señora Atrás de mí Vamos a ver Miren no son tantos Pero Pues si hay algunos Ahí están ya Vamos a cerrar aquí Ahí va uno de Otro miren Otro Bcar Como Este era el 340 creo Pues vámonos amigos Vámonos Miren de hecho Tiene cámara de reversa En la descripción Tienen El enlace Por si desean adquirir este autobús O algún otro de SVTU Les dejo la página Y vámonos Vámonos Uy como que le di Ahí un banquetazo Con la parte trasera No pasa nada A ver que tal se pone la ruta Amigos Vámonos 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 Que se espere ese coche Porque si no No paso yo Que se espere Ese coche Ixtlán del río Hace mucho que no me venía para acá Y les comento amigos Que ya Voy a ver si me consigo Un mod de terminales Ya para no tener que empezar En gasolineras Ya para Poder ir de terminal a terminal En diferentes estados Aquí En el mapa De reforma Así es Bueno Pues ahí vamos avanzando Agarramos ya nuestro lugar Aquí en el tráfico Y son las La una de la tarde Con Doce minutos Y pueden ver aquí El paisaje totalmente tropical Nos faltan Doscientos veintisiete kilómetros Es una ruta Muy corta realmente Y aquí traemos este Marbus Réntame Ahí por si lo quieren rentar Muy bien Esta por cierto Es una empresa Que nunca había usado De hecho Ni siquiera conocía Y este video Y este video pues Forma parte de la De la dinámica Ya del canal Que por cierto Pues más bien Ya se hizo la nueva Forma del canal De estar subiendo Autobuses Miren Ese va rebasando Ese si se va a echar A todos A ver si no le sale Alguien por enfrento Ya Ya pudo Rebasar Si amigos Estamos grabando Uy Espérate que le pega Se amarraron Se amarraron Todos Van rebasando Ese autobús Miren que va bien lento Faltan estos dos A ver si se lo echan Miren el de atrás También ya va a rebasar Y me equivoqué No vamos a Compostela Vamos más lejos Vamos a A San Blas Y ya se quiere meter Este métete pues Métete No vaya a ser Que le salga Que le salga Alguien por enfrente Y ya le dio miedito Porque ahí viene la curva Igual y no No le sirvió de mucho Porque De ir atrás de mi Pues ahora va adelante Pero Miren acá vine Otro detrás A ver pásale Que creen Que si se la Ah miren Si completó el rebase Mirenlo Va bien loco ese Mirenlo Trae el modo Toretto Mirenlo Ahora si ya le están metiendo Como que el del autobús Ya vio que ya lo están Rebasando todos Y ya Ya se está poniendo Las pilas Ya le está metiendo Pata al fondo Y llegamos a Compostela Si me equivoqué No vamos a Compostela Vamos a Espérate 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 Vamos a San Blas Que pasó Miren Chocaron Chocó el de la ambulancia Mirenlo Ya iba a rebasar Iba rebasando No sé Y ya chocó A ver Mirenlo Si chocaron Por andar jugando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si se hace de reversa A ver Híjole amigos Ya Ya chocaron Aquí estos Ni modillo Miren Ah ya se hizo Para atrás La Mercedes Ah miren Ah miren Si lo van a arreglar A ver Dejenme Muevo para adelante A ver Que pasa Ah mirenlo Si arreglaron Ahí Si se arreglaron Y ya Cada quien va a pagar Lo suyo Yo creo Aunque El de la ambulancia Tendría que pagar Todo Y de hecho Es ambulancia Pero En caso de que se hubiera Puesto feo Pues ahí está ya El servicio Llega inmediatamente Pues ya estaba ahí La ambulancia No Nada más Que no la necesite El chofer Porque si no Pero pues bueno Si se arregló El accidente Yo pensaba que Ahí se iba a quedar El choquecillo Pero Que no se iban a mover Porque Casi siempre Si pasa Bueno no casi siempre Pero muchas veces Pasa que Se atoran Y ya No se mueven Literalmente Te puedes quedar ahí Todo el día Y no se van a mover A ver Espérate No miren nadie Vámonos 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 Tepic Por aquí decía Tepic A ver Ah miren Estamos cerca De Tepic De hecho Si me hubiera ido Por la derecha Llegábamos a Tepic La capital del estado Nayarita La capital de Nayarit Pero Pues vamos a rodearlo Le vamos a sacar la vuelta A la capital Del estado Porque Pues por aquí Nos manda La ruta El GPS Ya Quien sabe Por donde se fue La ambulancia Si viene detrás mía O O que onda Pero ojalá Que si Venga detrás mía Porque que tal Que yo Ahorita necesito De su Auxilio En caso de que Se me ocurra Hacer un rebase Peligroso Y choque Pues Pues ya no Miren Miren Me va a rebasar Este Miren Este loco Viene bien pegado Y ya me va a rebasar Pásale pues Si yo voy bien loco Y miren ese What Uy Vean Voy tan rápido Que ya Le di un razoncillo Ahí a la pared Ese viene más loco Y en las curvas Literalmente Eso sí Eso sí Es jugarse la vida Totalmente Wow Eso sí Está peligroso Miren Esa mezcladora Le pudo haber salido Antes Si le salía antes 200 300 metros Antes Ahí quedaban Le hubiéramos hablado A la ambulancia Que venía detrás Ojalá Y que si Siguiera detrás Nuestra Para Que los ayudara En caso de que Pasara eso Pero Pues qué bueno Que no pasó Ahí va otra Esa es diferente Esa es una Super Duty Bueno la otra también Pero Con el frente diferente Aquí amigos Vámonos por la derecha Y ya vieron Hay dos estilos De ambulancia Es una Era la Super Duty Viejita Y la otra Traía ya pues El frente diferente Más cuadrado Aquí ¿Se van a volar El rojo O por qué se pasó ese? No miren Más bien Le tocó el verde Y por eso Se aventó Pero ya Ya está el rojo Ahorita ya no No me puedo pasar yo Está la fotito Vámonos Vámonos Ahora sí Ya cambio Ahora sí Vámonos 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 Por acá Miren Ahí va otra ambulancia Pero azul Vieron Pintada diferente Ha de ser otra empresa Ha de ser de otro hospital Un hospital privado Yo creo Esta carretera Hace mucho Que no la agarro A ver qué tal Se pone Había una gasolinera Abandonada Saber que nos vamos Encontrando aquí Amigos Va A ver qué onda Muy bien Muy bien Ok El freno motor El retarder Mejor Ahí está El retarder Amigos Es el mejor freno Que tienen Los autobuses Es un freno Muy potente Y ayuda Para no quemar Los frenos Es una tecnología Muy buena Que de hecho También tienen Los Los tractocamiones Aquí viene Detrás mío La guardia nacional Así que Pues hay que Darle con cuidado Con mucho cuidado 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 Te va saliendo Del carril Miren aquí La selva La selva De Nayarit Wow Espérate Espérate Aquí Aquí amigos Tenemos que tomar Una foto Obligatoriamente Porque si Está bien Impactante La selva Nayarita Ahí miren Ahí miren Muy bien Este es Este es un lugar Muy característico De este estado Ahí Prendí Prendí Los limpia Para brisas Ahí está La selva Muy tropical Y de hecho Esto está muy realista He pasado por aquí Un montón de veces Amigos En la vida real Si está Si está Hiper realista Este lugar De hecho Siempre quedo Impactado Y me termino Acordando De todas las veces Que pasé por aquí Bueno No sé si era Esta carretera En específico Me parece que era Otra Pero pues También es una Vaya pues El punto es que Llamamos Para San Blas El punto es que Por aquí Hay unas Carreteras de montaña Que te llevan Directo a Vallarta Y a Nuevo Vallarta A Puerto Vallarta Y Nuevo Vallarta Igualitas A esta de atrás Así Un montón De curvas Y montañas Y árboles Que se unen En la parte De arriba Se juntan Literalmente Miren que genial Aquí si se ve bien Tropical Todo Muy verde Muy verdoso Ok Son de curvas En serio Apenas me lo dicen Wow Espérate Espérate A ver si Como que se me pasó Amigos No miren Aquí se ve bien Aquí se ve muy bien También la toma Con los dos buses Ahí Uniéndose Wow Que buena toma Vamos a cambiar Aquí la iluminación Andale Ahí Ahí está Perfecto Y tenemos La La toma Ideal Vamos a continuar Ya no los voy a molestar Más con Con fotos Ahí disculpen Yo sé que si puede llegar A ser un poco molesto ¿No? Que todo el tiempo Ahí tomando fotos Pero pues Es parte del recorrido Estamos aquí turisteando También Miren Aquí se juntan Los árboles En la parte superior ¿Ya vieron? Es lo que les decía Bien Ahí se unen Y llegamos a San Blas El muelle de San Blas Como dice la canción Y aquí viene este Tesla Bien lento Vamos a rebasarlo Miren Ahora si no viene nadie Traes un Tesla Y vas así de lento Amigo No, no Muy mal Es que va así de lento Para no terminar Como la Cybertruck Que quedó destrozada En Guadalajara Y otra más En Ciudad de México Un día Una Y luego Al siguiente día Creo que fue la otra Algo así Estuvo muy loco Eso Y fue un día De muertos Estuvo Pues todavía Más de Más raro Pero pues claro Muy mal Un suceso Muy lamentable Definitivamente Sea el vehículo Que sea Ok Vámonos por acá Por la izquierda Ahora Aquí está Una de estas Mezcladoras San Blas Por acá Tepic Por la derecha Mazatlán También Vámonos Uy Espérate Espérate A ver Que pasa El Jeep Me hizo quemar Los frenos Ahora sí Poblado próximo Fuerte San Basilio Ah miren Ese es el fuerte Eso que se ve allá Miren Parece un castillo Yo creo que Ese es el fuerte ¿No? Quiero pensar Y dice por aquí San Blas Pueblo Hermoso Bueno 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 Yo digo que sí Es como un pueblo Mágico Pero con playa Ah miren Ah miren que genial Se ve por aquí En la calle Principal Wow Miren Se parece a la entrada Del Condado de Bakersfield En Estados Unidos Aquí en el American También tiene su portón Y su arco Y todo Y yo me voy a Parar acá En la gasolinera De acá Entonces Tengo que dar vuelta Por aquí Híjole Voy a tener que banquetear Pero Ni modo A ver Híjole No voy a esquivar No voy a liberar El poste Vámonos para atrás Poquito Ahí estaban Quitamos un poco Pero no pasa nada Aquí es amigos Déjenme meto aquí Aquí en un ladito Para no estorbar Aquí van a descender Los turistas Que se van a ir Caminando a su hotel Está cruzando Aquí la calle Literalmente Ahí está Pues nada amigos Ahí quedó el viaje Playero Tropical Espero que les haya gustado La rutilla Corta Fue corta Pero Pues muy Muy turística Totalmente Una ruta Totalmente Turística E interesante Y diferente Pues Al resto Que son más adentro En el país Nos vemos Happy Trucking